Ya estoy en casa. Mi amor, ahorita te sirvo de comer. Sí, apúrate, porque apenas tengo tiempo de comer y regresar al trabajo. Hoy tenemos que revisar unos balances en la empresa. ¿Y qué pasó con el trabajo que ibas a buscar? ¿Ya viste algo? En eso estoy, amor. Todavía no encuentro nada. Pues si estás todo aquí el día en la casa, ¿así cómo vas a encontrar algo? Pero solamente te aviso que las deudas nos están comiendo y mi sueldo de contador no alcanza para todo. Ya sé, mi amor. Yo sé que casi todo lo que gana se va para el crédito hipotecario del banco. Pero no quisiera dejar a Ángel mucho tiempo. Pero lo vamos a meter a una guardería. Ahí va a estar muy bien. Hay guarderías que son de todo el día y les dan de comer y luego ya en la tarde pasas por él. No sé, Alberto. No confío en las guarderías. Son tantos los niños que tienen que cuidar que luego no los atienden bien. Lo que pasa es que estás acostumbrada a estar con Ángel todo el tiempo. Pero no tenemos de otra. Hay que pagar el crédito hipotecario. Imagínate, es a 20 años. Y eso sin contar las tarjetas, los gastos del departamento y el auto. Por eso necesitamos tener otra entrada de dinero. Así que busca el trabajo y busca la guardería para Ángel. Sí, amor. Lo haré. No. No. ¿Será que tengo un muñeco? ¡Bravo, mi amor! Ahora sí, mi amor. ¡A bañar! Ok. A ver, levanta los brazos. Eso. No. Ahí está. Cuidado. ¿Y esto? ¿Quién te hizo esto, mi amor? Dime quién te lo hizo. Sebas. Fue Sebastián. Condenado chamaco. Te dejó todo pellizcado. Ay, mi amor. Pero me van a escuchar las maestras. No sé cómo pueden admitir ese comportamiento. Señora, no pasa nada. Son niños, a veces juegan. Esos no son juegos de niños, maestra. Mi hijo tiene todo el brazo pellizcado. A lo que me refiero es que no debe darle importancia. Es normal que los niños peleen, al rato se contentan y andan como si nada. Pues, usted debería llamarles la atención porque es su maestra. Ese niño Sebastián no debe pellizcar a mi hijo. Sí se les llama la atención, pero les digo que a veces ellos lo hacen jugando. Pues, a mí no me gusta que jueguen así con mi hijo. Así que le voy a pedir de favor que verifique que ese niño Sebastián no se acerque a mi hijo. Está bien, señora. Haré lo que pueda. Niños, ¿ya en sus posiciones? Listo. Vente acá. Oye, mi niño, ¿qué te pasa? A mi hijo no lo empujas. ¿Qué te pasa, estúpida? A mi hijo no le vas a hablar así que para eso es tu padre. Pues, educa a tu hijo porque es muy agresivo. Ah, pues, tu hijo es mi hijo. No, 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 ya, a ver. Por favor, tranquilas. Usted tiene la culpa porque no hace nada cuando los niños se agreden. No le pone un alto a este niño que no tiene modales. Tú no le vas a hablar así a mi hijo. A ver, ya basta, por favor. Vamos a hablar a la dirección. Cuídate, campeón. ¿Te portas bien, eh? Venga. Oye, tú. Aunque si la quisiste hacer de tos a mi esposa, ¿no? ¿Y tú quién eres? Soy el papá de Sebastián y esposo de Sandra. Y a mi esposa nadie le grita. ¿Cómo ves? Vámonos, Alberto. No vale la pena. Además, vamos a llegar tarde al trabajo. Hazme caso a tu esposa y lárgate. Pero no quiero enterarme que te pones con mi esposa, ¿entendiste? Eh, ahora entiendo por qué tu hijo es así. Teniendo unos padres tan arrabaleros... Arrabalor te va a dejar los cinco imbéciles cuando te los parta. Pégale, Saúl. De que estuviera manco. Pégale, Saúl. Pégale, Pégale. Pégale, Saúl. Pégale. Pégale, Saúl. Más fuerte. ¡Cállate, Saúl! ¡Más fuerte, Saúl! ¡Más fuerte, Saúl! ¡Ayuda, por favor! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Más fuerte, Saúl! ¡Cállate, Saúl! ¡Más fuerte, Saúl! ¡Rápido! ¡Hay que llevar a Angelito al hospital! ¡Es una emergencia! ¡Ayuda, por favor! ¡Genaro! ¡Genaro, ve abriendo la puerta del coche! ¡Ayúdame a llevar a este niño al hospital! ¡Rápido! ¡No te preocupes que vamos a ir al hospital! ¡Ábrele, Genaro! ¡Ábreme la puerta del coche de atrás! ¡Ábreme! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Muévete, Genaro, por favor! ¡Apúrate! ¡Táquilo, todo va a estar bien! ¡Genaro, apúrate, Dios mío! ¡Apúrate! ¡Vamos, Genaro! ¡Por favor, le avisas a la mamá! ¡Apúrate! ¡Vamos al hospital más cercano, Genaro! ¡Por Dios! ¡Ya! ¡Ángel! ¡Por mi amor! ¡Ángel! ¡No! ¡No! Señora, hemos estado monitoreando el cerebro del niño y puede tener un daño severo. ¡No puede ser! Ese niño le ha estado haciendo daño a mi angelito. Yo lo sabía y no hice nada. Ese niño le hizo daño a mi hijito. Perdóneme, pero las lesiones que tiene su hijo no las hizo un niño. ¿Qué hace? Lo que oye. Las lesiones de Ángel no se las hizo un niño, sino un adulto. La dirección de esta guardería ha decidido expulsar a Sebastián. ¿Qué? No, pero eso es injusto. ¿Qué ha hecho mi hijo? ¿Cómo que qué ha hecho? Pues mandar a Angelito al hospital. A ver, ¿cómo cree que mi hijo pudo haber hecho eso? ¡San ridículas, por favor! Evítese los insultos, ¿eh? Yo creo que mejor deberían de reflexionar sobre los valores y los ejemplos que le están dando a Sebastián. A ver, mi hijo no hizo nada. Están culpando injustamente y lo más fácil es echarle la culpa que investigar lo que realmente está pasando. Cálmese. No tiene derecho de hablarle así a la directora. A ver, tengo todo el derecho. Y esto no se va a quedar así. Los voy a demandar a todos. Así es. Se van a acuerdar de nosotros porque esto no se hace. Investiguen y luego actúen con quien de verdad es responsable. Vámonos. No, bueno, ¿qué quieren aquí? ¿No fue suficiente con haber perjudicado a mi hijo? No venimos a provocar problemas. De verdad, queremos hablar con ustedes en paz. Por su culpa corrieron a mi hijo de la guardería y ya no tuvo la culpa lo que le pasó a su hijo. Sí, les creemos. Nosotros sabemos que Sebastián no fue quien golpeó a Ángel. A ver, pero tu esposo dijo todo lo contrario. Él no sabía nada. Yo no le había dicho nada de lo que el doctor me había dicho. Que los golpes fueron provocados por un adulto. Fue una de las maestras. Pero hay que averiguar quién lo hizo. Por eso hemos venido. Dejemos de lado nuestras rencillas por el bien de nuestros hijos. Si también actué así de esa forma es porque estaba furioso por lo que le pasó a mi hijo. Yo creo que ustedes hubieran reaccionado igual. O peor. Porque con mi esposa y mi hijo nadie se mete. ¿Sabes qué? Tenemos que estar unidos por nuestros hijos. Lo que le hicieron a Angelito no tiene nombre. Cuenten con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que demandar. Hablar con otras madres para saber si sus hijos han sido maltratados. Y buscar antecedentes de todas las maestras de la guardería. Ya buscamos los antecedentes de casi todas las maestras. Sin falta. Tú lo has dicho. De casi todas las maestras. Pero mira esto. Esta mujer que busca a la policía ¿no es la maestra Consuelo? Carmen Mejía ha cambiado varias veces de identidad y ahora es buscada con el nombre Consuelo Méndez. Mira, esta nota es de un periódico de Colima. Dice que hay una demanda en contra de Consuelo Méndez por haber golpeado brutalmente a una niña. Fue ella. La maestra Consuelo fue la que golpeó a mi hijo Ángel hasta casi matarlo. Ella fue. Genaro, abre las puertas, por favor. Listo. Venga, venga. Ya, vámonos. Vámonos. ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Para irte a la casa a trabajar y todo? Tú también. Vente. ¿Cómo te atreviste a meterte con un niño pequeño? No, no, señora. Yo no fui, yo no hice nada. ¿Qué pasa aquí? ¿Señoras quedamos de vernos en los tribunales? La maestra Consuelo es quien le pegó a mi hijo. No, no, eso no puede ser posible. La maestra Consuelo es una de mis mejores maestras. ¿Por qué no le cuentas a Soledad que tu verdadero nombre no es Consuelo, sino Carmen Mejía? Y que en Colima golpeaste brutalmente a una niña y la mandaste al hospital. Y por eso la policía te está buscando. ¿Eso es cierto, maestra? No, no, por favor, no se quede callada. Carmen Mejía. Estás detenida por maltrato infantil. Intento de homicidio y falsificación de documentos. No, no. Tienes derecho a guardar silencio o todo lo que diga será usado en tu contra. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto, maestra. Ayúdame, por favor. No es cierto, maestra. Yo, yo, yo les pido una disculpa. Yo nunca, nunca me imaginé que falsificaras una documentación y lo peor es que no me di cuenta. No estaba pasando nada extraño. No me di cuenta de lo que hacía la maestra Consuelo. Esto no se va a quedar en una simple disculpa. Gente como ustedes no debe tener una guardería y mucho menos la custodia de un niño. Sandra y yo no vamos a parar hasta cerrar este lugar. Gracias por ver el video.